santiago 4 17 dice el que sabe hacer lo bueno y no lea no lo hace le es pecado todo lo ve dios número 2 yo veo en el capítulo 14 que abraham peleó con estrategias y con experiencia supo dividir a las personas que fueron con él a guerrear no le tuvo miedo a la pelea se armó dice la palabra de dios que abraham se armó buscó 300 y pico de sus servidores imagínense lo rico que era ese hombre dios todo lo que toca lo bendice hay promesas de dios para ti también nada te va a faltar amén oh bendito sea el señor aprendase esto el que es fiel en lo poco sobre lo mucho lo pondrá el señor abraham estaba allí y abraham fue y peleó contra los reyes claro se buscó hombres de experiencia se buscó hombres entrenados dice el significado de la palabra pero fue a buscar a su sobrino se armó nosotros tenemos una batalla diaria por los hijos por los nietos por los sobrinos por las hermanas los hermanos y tenemos que vivir armados todos los días de nuestra vida nuestras armas no son carnales sino son poderosas en dios armas espirituales con la armadura del señor créame todos los días el enemigo está tirándote lanzas todos los días si no logra llegar a ti logra llegar al al otro al sobrino logra llegar al otro pero tú y yo estamos cubiertos con la sangre de cristo jesús y tenemos que ponernos esa cobertura todos los días de nuestra vida álmese concepto de grandeza así lo apunte esto de abraham es es algo de grandeza algo que muestra que uno es que uno ama que uno es defensor que uno puede ayudar al necesitado y extender la mano de dios porque así es nuestro padre celestial ahí está la parábola de el buen samaritano aquel que vio a uno que estaba golpeado en la vera del camino y pasó por la por largo y no hizo nada dios quiere que nosotros hagamos algo y especialmente por nuestra familia amén y que si tú dices una vez que se vayan de este mundo no sé a dónde van a ir tú sepas que se van con cristo que se van para el cielo y allá es mejor que acá estamos de acuerdo gloria a dios habrán también en el capítulo 14 dentro de de todo eso que yo le digo que dice la biblia después de estas cosas que otra cosa habrán fue peleó conquistó grandes ganancias rescató a lo su familia y entonces habrán se encontró con un rey un rey llamado melquisedec ese rey representa a nuestro amado señor jesucristo era el rey de salen pero la palabra lo llama el sacerdote del dios altísimo que hizo habrán otra faceta de habrán habrán tomó la décima parte de todo lo que él había ganado en la batalla y se lo puso a los pies de melquisedec oído porque esto es importante yo escucho todo el tiempo charlas motivacionales de redes de mercadeo de etcétera etcétera escucho mucho a un a un hombre llamado jim ron él ya no está vivo ya se fue con el señor pero lo importante es que en el mundo secular en el mundo secular los grandes hombres que trabajan negocios dicen separa siempre el 10% para una causa justa el 10% para una causa justa y entrégalo esta es una ley que los ricos los millonarios practican los hombres de negocio lo practican léalo búsquelo y usted va a ver de dónde sale esto sale de la idea de dios que nosotros todo lo que tenemos es porque dios nos los ha dado abraham estaba consciente que la victoria había sido por dios abraham tomó el 10% de sus ganancias lo puso a los pies de melquisedec el que tiene oído para oír oiga lo que el espíritu dice a la iglesia que se nos enseña ahí de abraham se nos enseña que dios lo vio también y le vio su corazón abraham no dijo todo esto es para mí esto es mío yo me lo gané nadie me lo quita yo no sé lo que va a hacer en melquisedec con todo esto si yo se lo doy él dijo esto lo entrego está allí escrito que abraham le dio el 10% a melquisedec de todo lo que ganó amén practícalo dáselo a dios o dáselo si tú quieres a la cruz roja yo no sé pero siempre es más bienaventurado dar que recibir yo se lo doy siempre a mi padre celestial dios no está buscando tu dinero dios te está buscando a ti él quiere es tu corazón él quiere el corazón de tu familia eso es lo que dios quiere pero hay algo más hermoso también de dios dios conoce tu corazón dios lo sabe todo y dios no te recrimina tus fallas no te recrimina tus errores bendito sea el señor como como un padre amoroso dios le dice a abraham en visión no temas no temas hay gente con miedo y yo sé que todas estas cosas que están pasando en el mundo puede traerte mucha mucho temor puedes estar temblando aunque por fuera parezcas estar fuerte pero dios también te dice hoy no temas no temas no tengas temor a veces puedes estar tan estresado que hasta saltas en la cama en la noche y la mujer te dice y que te pasó ahora nada 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 yo no sé cómo estás pero no temas dios está contigo amén se lo dijo a abraham aunque contra ti levante en guerra dios estará contigo y le dice yo soy tu escudo yo soy tu defensa yo soy tu defensor yo soy tu protector y es la palabra que quiero dejarte hoy en tu mente y en tu corazón tú no estás solo tú no estás sola dios está contigo amén oh gloria a dios y y Gracias por ver el video.